La camarógrafa que tenemos de... ¿La que quién? Hoy la amiga que se encuentra grabando en alta definición que voy a decir a continuación su nombre me está apoyando porque dice presente en una de las grabaciones que se están haciendo para este Verano Sin Límite Sin Límite que es uno de los programas de mayor rating y que más seguidores y artistas de primera línea tiene siempre a su lado Nos encontramos en esta ocasión en el Hotel Sevilla estamos preparando varias las emisiones de verano y quiero presentarles a una de las artistas que estará acá La Reina y La Real Por aquí está en el presente Aquí está todo el equipo de producción de la televisión Espérate, espérate Aquí está todo el equipo de producción de la televisión Vamos a tener a Diván que está acá presente con su representante con todo el equipo Está también Bueno, varias actuaciones en el programa de salsa Está Magela que está por acá también que la vamos a entrevistar más adelante Está Tico Y bueno, básicamente todas estas artistas nos van a regalar un poco de las novedades lo que está sucediendo con su música con sus discos y con sus colaboraciones que están de moda de estar Esto es un preview de algunas cosas que vienen para Sin Límite este verano 2017 ¡Gracias!